Buen día, ¿cómo le va? Bien, doctora, ¿es cierto lo que se publicó? ¿De dónde sale esa versión? Bueno, la verdad que mire, me hicieron enterar los periodistas durante la mañana, yo, de esta nota, no está habilitado el aborto no punible por la justicia salteña todavía, y la verdad que, digo, no recuerdo este cargo porque alguien ha llamado para pedir que ratifique lo que dijo una persona en Buenos Aires, que no es parte en el proceso, además. Así que yo no puedo confirmar que esto es así, al contrario, ¿no? Esa es la realidad que tenemos en la provincia hasta el día de hoy. Estamos pegando los tribunales, ya pelamos, ya peló el asesor de incapaces, sabemos que está pelando la provincia de Salta, pero no hay ninguna resolución favorable. Claro. De todos modos, sea como fuera el tema, hay una exposición que no le está haciendo bien a la nena, a la víctima, en este caso. Pero claro, por supuesto, por supuesto. La verdad que nosotros, mire, yo les contesto sinceramente, les contesto para aclarar que una noticia que sale en la capa de un diario, yo no le puedo ratificar, que soy la abogada, junto con la doctora Graciela Guti, en el proceso, de algo que está diciendo alguien en Buenos Aires, con además una perspectiva procesal que nosotros estamos estudiando y que no pensamos llegar adelante, además. No, ahí está diciendo hacer persalto, ni qué sé yo. Bueno, nosotros no, estamos estudiando todos esos temas así con mucha profundidad porque no se pide persalto una a la corte así nomás, ni la corte así nomás lo acepta. ¿Me entiende? Entonces hay determinados casos, hay determinada jurisprudencia. Yo creo que el protagonismo que ha querido tener alguna gente sobre el caso que ni siquiera lo conoce en profundidad, ha llevado a este problema. Está bien. Bueno, entonces por lo pronto usted dice que no conoce nada. Usted es la abogada, ¿no hay ninguna confirmación al respecto? No, para nada. Está bien. Usted confirma lo que está diciendo usted. Bueno, doctora, gracias, es muy amable. A ustedes, adiós. Adiós. Ahí está, la doctora Mónica.